Nos jugamos desde la producción, nos jugamos, nos jugamos, escuchen bien, no sé si se animan. El que haga más pataditas, nosotros en el barrio decíamos Teniquita se queda con la pelota. Bueno, ah, bueno. Ariel Guerra, si ustedes también quieren, miren que el fútbol femenino está de auge. Miren que hemos conseguido un empate frente a Japón y está en la portada de todos los diarios. Imaginen que llegamos a ganar en Inglaterra el fútbol femenino. Y Paola es como la de Lucía Oliva. ¿Sí? O como Alba Barbeito. Hola, Alba Barbeito. ¿Cómo se llama? ¿Quién es la esposa de Diego Maradona? ¿Puede ser? Por eso, Rocío Oliva, ¿no es? Ah, ella es Rocío Oliva. Claro. Claro. A ver, entre César Juárez y Ariel Guerra, ¿quién hace más pataditas? No, no, no. ¿Quién hace más pataditas? A ver. No, no, yo estoy con zapatos que no me lo permiten. No, 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 el zapato no lo permite. Te lo puede ser Ariel. César, venga, pase. Venga, venga, venga. Venga. A ver, ven. A ver si para algo es bueno. Sí, trae el celular. A ver. Sí, a ver. A ver. ¿Cuántas? No, no, pero mire. Pero eso es de mi hijo, ¿no? A ver. A ver. No. No, chavo. No se lleva ni una pelota de trapo más. A ver, Calito, ríe, pase, Calito. No, los zapatos no ayudan, pero venga. Venga. Venga, pase. A ver. Hola, Calito, buen día. Y Calito es urgo, ¿eh? Este lo entiende, ¿eh? Sí. No, este sí, este sí. Ah, bien. No, este sí. Bien, bien. Nueve, nueve. A ver, Ariel. A ver. Buena. A ver, Ariel. Le va a tapar la boca a todos, Ariel. ¡Esta!